Muy buenas amigos, hoy capítulo especial probamos una cerveza sin alcohol. Después de la intro te comento de qué se trata. Muy buenas amigos, a una nueva degustación de Almagro, hoy vamos a probar una cerveza sin alcohol. Pero lo primero que vamos a contar es de qué se tratan las cervezas sin alcohol y por supuesto cómo es que se realiza una cerveza sin alcohol. Y sobre todo lo más importante que nos interesa a todos, si la cerveza sin alcohol tiene gusto a cerveza, que para mí es lo más importante. Los ingredientes principales de la cerveza son el agua, la malta, la levadura y el lúpulo. La cerveza sin alcohol tiene exactamente los mismos ingredientes, solo que en la parte de la fermentación va a tener unos distintos procesos para poder lograr el sin alcohol. Hay muchísimos procesos para poder lograr cerveza sin alcohol. Nosotros solo vamos a centrarnos en tres que al menos de lo que he podido investigar y averiguar son los tres más usados o al menos los tres más conocidos por la industria cervecera. E incluso uno de los métodos es el que se utiliza en Argentina por algunas cervecerías artesanales que él ha tenido la oportunidad de probarla incluso para poder hacer cerveza artesanal sin alcohol. El primer método que vamos a comentar que se utiliza es un método donde la cerveza, una vez que se genera la maceración, es decir, la extracción de parte de la malta, de los azúcares, los gustos y los fermentables, se realiza la fermentación de la misma manera, pero luego se genera un segundo hervor, para llamarlo de alguna manera, de la cerveza. La diferencia contra hervir agua, contra hervir, en este caso ya cerveza terminada o fermentada, es que en este caso la cerveza fermenta a una temperatura menor. Esa cerveza que queda va a quedar como una cerveza concentrada, el alcohol se va a evaporar, luego se agrega agua, justamente, pero la principal contra de este método es que afecta bastante sobre todo los aromas y los gustos de la cerveza. Una variación a este método es la ebullición en vacío, significa que al tener una presión distinta a la atmosférica, en este caso menor, la temperatura a la cual tiene que generarse la ebullición va a ser menor, y entonces la cerveza final va a estar menos afectada por el calor, o sea, la temperatura que va a tener la ebullición justamente, con lo cual la cerveza final va a ser un poco más parecida a la cerveza con alcohol. La contra de este método es lo caro que resulta el proceso, sobre todo por los elementos tecnológicos que se necesitan para poder utilizar este método. La segunda forma de poder hacer cerveza sin alcohol es hacer pasar la cerveza por una membrana, se llama osmosi inversa, donde a través de la presión se hace pasar la cerveza de un lado de la membrana, para retener de un lado lo que son justamente los elementos que están en disolución dentro de la cerveza, y ese líquido que queda de un lado luego se le agrega agua, y del otro lado va a pasar el alcohol. Y el tercer método que se utiliza es el hecho de macerar cuando se genera el empaste del agua con la malta, eso tiene una temperatura justamente adecuada como para poder generar los azúcares fermentables que luego se van a convertir en alcohol, pero en este caso se va a macerar a una temperatura un poco mayor para poder generar justamente muy pocos fermentables, muy pocos azúcares fermentables, pero sí va a tener, digamos, lo que es cuerpo, esa cerveza final. Y luego en la fermentación se va a fermentar con una levadura que tenga poca capacidad justamente de fermentación de ese líquido. Y también tiene muchísimos menos días de estadio en este proceso. Este es un método que es mucho más fácil de utilizar y es el que, por lo que he averiguado, utilizan las cervecerías artesanales en Argentina para poder fabricar las cervezas que hay comercialmente hoy sin alcohol. Algunas que podemos nombrar, que conozco al menos y me gustaría en todo caso, si algunas saben de alguna más, me agreguen en los comentarios, puedo nombrar. Las IPAS 00, gravedad 0, perdón, que es de Brew House, que en el video que tenemos de la visita a la fábrica es la cerveza que estoy tomando mientras grabamos el video. La IPA 0 alcohol también de la cervecería Nuevo Origen, de La Pampa. Y la American Amber Ale de Palo y Hueso, de Santa Fe. Esas son al menos tres cervezas que conozco, cervecerías artesanales en la Argentina, que están con su proyecto de cerveza sin alcohol. Vamos a abrir esta lata, que es la que tenemos comercialmente en este momento en Almagro. Solemos tener varias marcas, esta es la que hay en stock en este momento, al momento de grabar el video. Particularmente voy a confesar que ya la probé a esta cerveza anteriormente y lo bueno que tiene es que tiene gusto a cerveza. Eso es bastante. Esta es una marca de Dinamarca, importada, por supuesto. Un dato muy importante con respecto a la cerveza sin alcohol. No se puede garantizar que haya 0% de alcohol. Entonces, legalmente, o lo que incluso dicta el código alimentario por el cual nos regimos en este momento, es que la cerveza tiene que tener menos de 0,05% de alcohol para ser considerada cerveza sin alcohol. Así que es muy probable o la mayoría de las veces sucede que hay mínimas proporciones de alcohol. Es casi imposible asegurar que hay un 100% de free alcohol. Es un dato muy importante a tener en cuenta, obviamente. Esta es una cerveza Lager, súper cristalina. Fíjense que tiene un color hermoso, rubia. Buena espuma, blanquecina. Tiene una retención linda, bastante importante. Tiene gusto a malta, tiene gusto a granos y a pancitos, a panificados. Y en boca el amargor está presente, pero muy leve, muy suave. Es una cerveza bastante suave. Pero ya sea por elección o por prescripción médica, si tenés ganas de tomar una cerveza, y por supuesto el alcohol es un problema, es una muy buena opción para sacarte las ganas. O también si sos conductor designado, por ejemplo, pero tenés ganas de tomarte una cerveza, también es una muy buena opción, porque como decía, lo bueno que tiene al menos esta marca, y creo que toda la cerveza que hemos comercializado en Almagro, al menos sin alcohol, es que tienen gusto a cerveza, lo cual está muy muy bueno. Espero que la información les haya servido, les haya sido útil. Me voy a quedar terminándola. Igual hoy no tengo que conducir, afortunadamente. Suscríbanse al canal, así pueden conocer las novedades semana a semana de los videos que vamos subiendo. Síganos en nuestro canal de Instagram, en el perfil, perdón, de Instagram, donde van a poder también conocer latas y vinos y cualquier otro tipo de cervezas y de productos que estamos comercializando en Almagro, que ahí es donde más activos estamos para poder transmitir a todos las novedades semana a semana de nuestro local. Salud, me vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!